En Brasil, la policía festeja la mayoría de edad a los delincuentes que en el pasado no pudieron ser encarcelados, por ser menores de edad. Según las autoridades, algunos jóvenes no escarmentaron y al llegar a la mayoría de edad, no escaparon de la justicia. Quienes habían logrado librarse de alguna condena pero siguieron delinquiendo, son encarcelados y recibidos con pastel para celebrar su mayoría de edad, y que sobre todo, por fin serán encarcelados. Conhecer los nuevos compañeros de círculo. Vamos cantar un parabéns ahora para vosotros, ¿tá? ¿Para qué es para vosotros? ¿Para qué es para vosotros? ¿Para qué es para vosotros? ¿Para qué? ¿Para qué es para vosotros? ¡Gracias! ¡Para qué question y por favor, právamos aquí! ¡Gracias! ¡Jab affects the